¿Qué pasa, Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los martes, Xenoclass 2. Continuamos con la serie The Lace Team. A diferencia del primero, que me había pasado un par de veces, este juego no lo he tocado en mi vida, pero bueno, lo tengo probablemente de alguno de los 100.000 bundles y cosas en las que este juego ha salido, porque este juego ha estado tirado de precio muchas veces. Entonces, salió en 2013 y no usa el Source Engine como el anterior, sino que este ya usa el Unreal Engine. En 2013 me imagino que ya es... bueno, la verdad es que no lo sé, imagino que es 3.5 por ahí. No sé si eso existía, pero bueno, es otro motor y por lo que he estado viendo, simplemente mirando un poco por encima, si venimos a ayuda y opciones, cómo se juega. Aquí he visto cosas como que tenemos habilidades, puntos de habilidad, distintos árboles, no sé cómo lo van a hacer. Y bueno, por lo demás, el juego parece bastante similar al primero en cómo se juega. Vas y pegas a la gente. Aún así, bueno, tenemos aquí dos opciones. Tenemos jugada la campaña y jugada el tutorial barra prólogo, y el hecho de que ponga barra prólogo me está causando un poco de comezón, porque digo, ¿qué hago? ¿Me juego el prólogo sin grabarlo? Para ver si es el prólogo o no es el prólogo, porque si es un tutorial, simplemente iba a ser Metamog haciéndonos disparar a pollos, pues bueno, podríamos saltárnoslo, pero si va a tener un poco de historia, visto que la historia del juego ya es un poco rara de seguirse, y al menos la del primero, pues igual merece la pena. Así que vamos a empezar con esto, a ver qué tal está. Ves, Metamog. Bueno, desde luego, nuestro... ¿Esa es nueva? O no, no era nueva. Bueno, esto... Toda esta gente sí me suenan. Pero diría, igual la hermana mayor era la que era todo escuálida en el primero. Vale. No estaba bien, ¿no? Vale, lo que iba a comentar es que ciertamente los gráficos han mejorado considerablemente comparado con... Con... Bueno, con la anterior. Tiene mucha más definición. Como podemos ver. Un poco extraño esa combinación, pero bueno, es una combinación que no teníamos antes. Ah, espera. Ah, que ahora está aturdido. Y ahora le puedo pegar un gancho y mandarlo a paseo. Vale. Algo más. Bloqueamos con espacio. Vale. Y corremos con esto. Y mientras corremos, podemos pegar con el hombro. Eso es como en el primero. Y si pegamos con los dos brazos a la vez, hacemos ese ataque. Vale. Adelante. Joder. Ese es un poco extraño. No sé si lo haré durante la partida. Y ahora para atrás. Joder. No sabía cuánto llegaba. Vale. Tenemos esa patada también, que también olvidaré de hacer. Y ahora correr y... Este hay que apuntarlo un poco mejor. Vale. ¿Algo más? No. Vale. Bueno, tenemos más tutoriales. Agarres y golpes. Golem. ¿Quién es el golem? Interferir. El golem ha dicho a mis hermanos dónde encontrar a sus otros primeros padres. Y ahora el padre o madre está cerrado en una habitación. En este nuevo lugar de golem llamado Jail. Es mi culpa. El golem está aquí. Debería dejarlo en el lugar en el que encontré. En el fin del mundo. Interesante. Bueno, podemos fijar objetivo. Si nos acercamos, lo agarramos. Y podemos lanzar a la gente. Esto como en el primero también. Y sin lugar de... Efectivamente. Si en lugar de tirarlo atacamos, lo que hacemos es rodillazos en la cara. Y... Ahora vamos a hacerle un martinete. Vamos a ver, vamos a ver. Una. Dos. Y martinete. Qué maravilla. Barra especiadora justo antes de recibir un ataque. Desvía y agarra. Luego derecho, derecho, derecho. ¿No? Vale, se ha apurado el tiempo. Pero bueno, parece muy... Parece útil. Vale, vamos a seguir viendo... Qué más nos cuenta. Parece que el prólogo finalmente nos cuenta cosas que no sabíamos. Defensa avanzada. ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué más nos cuenta? Pero entonces, ¿por qué le importa quién es el golem? La verdad es que nunca pensé que me odiara. Uy, va. Lo he hecho mal. Pero voy a fijar, porque si no... Vale. ¿Algo más? Barra especiadora justo antes de recibir un ataque. Y mientras te desvías... Y mientras te desvías, botón izquierdo. Vale. Muy lento. Vale. Ponte furioso cuando el medirio está al máximo. Imagino que es lo de arriba. Luego golpear repetidamente. Vale. Es esto. Usas todo. Y haces... Eso. Es el multigolpe de furioso. Me parece... Me parece mucha cosa. Pero igual hace mucho daño. Y vale. Nos queda el último trozo de prólogo. Va a ser no mirada a Metamok directamente. El golem no va a intentar mascar su contemptuación por los Korwitz. ¿Estoy un Korwitz? Tú, Metamok, eres el Korwitz que me admiré lo más. Entendí por qué quería estar con los Korwitz cuando te conocí. Si estás satisfecho y haces lo que te sientes, lo que debes hacer. No importa lo que sea. Entonces te has llegado a la perfecta. Vale. A ver esta combinación. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Vale. Cinco golpes. Izquierdo, izquierdo, derecho. Mantener izquierdo. Izquierdo. Joder. Muy lento. Vale. Es un poco extraña de hacerse. Botón izquierdo más botón derecho. Poñetazo, martillo. Mantener botón izquierdo, gancho. Botón derecho, patada. Adelante más botón izquierdo. Joder. Tía puta. Vale. A ver. Pa, 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 joder. Vale. Esto. Demasiado lento. No. No. No he hecho lo de avanzar. Voy a hacerlo en un último intento. Pero creo que ya podemos empezar. Vale. Se no cuenta como último intento porque lo he hecho mal. ¿Por qué? ¿Por qué esta vez no lo ha alcanzado? A ver. Ahí está. Madre mía. Complicación más innecesaria. Retrolero completado. Y prólogo completado. Muy bien. Diez minutos intensos. Sé que habéis sufrido tanto como yo. Vamos a jugar a campaña entonces. Capítulo 1. Trece capítulos. Así a ojo. Se puede jugar en multiplayer. Interesante. Vamos a jugar solos. Gat, escapando de su crimen contra padre-madre, escapó al fin del mundo. Ahí conoció al golem. Persuadido por golem para regresar a la anárquica ciudad de Halstom, Gat volvió del exilio a enfrentar a su familia. El regreso de Gat trajo consigo un final a bruto a la familia de padre-madre, disolviendo sus propias ataduras con sus hermanos y hermanas. Con Gat vino golem. ¿Pero qué es lo que trae el golem a Halstom? Halstom. Halstom. Madre mía. Se notará el cambio de motor. Bueno, tenemos viejos conocidos ¿Esto que fue de Adra? No me ha mencionado en ningún momento La madre en un cage, ¿crees que así? ¿Qué más puede hacer? ¿Dónde está el golem? ¿Por qué no te vas al fin del mundo y encontrar un golem? ¿Dónde te dio la luz, no? Bueno, si quieres que empiegue la pelea, ¡salucrante! No! Si quieres que empiegue de la pelea, ya te va a pasar el canto. ¡No me voy a empezar! bueno vamos a tener que pegarle me parece en cuanto baje vale una cosa por cierto que tiene el juego que he quitado porque siempre me repugna es vamos a enseñaros los ajustes de esto bueno tiene modo retro que no he enseñado porque no es muy retro y esto lo sabía sabía que era así pero tiene desenfoque de movimiento lo tengo quitado porque pues eso no me gusta en general el desenfoque de movimiento entiendo que es para si estuviera bien hecho pero generalmente es para esconder los problemas de framerate y no creo que tengamos muchos problemas de framerate con este juego cuando las sombras aparecen y desaparecen vale pues vamos a bajar ahí y vamos a darle una paliza a este tío me pregunto si vamos a tener más secuencias así con gente hablando y cosas raras lo que no tengo para que me dé cuenta es el oye no puedo pegar ah igual no puedo pegar puñetazo martillo o cosas de esas porque no los tengo desbloqueados me estoy cansando lo que no hay vale lo que no puedo hacer era algo que hacía antes mucho en el en el uno que era el ataque de irme para atrás y y cargar un puñetazo con puñetazo fuerte era mi ataque favorito hostia y como que ya no ya no está y que te pasa si tuvimos al menos dos palizas en el juego anterior recuerdo que esquivadas bastante bien pero no deberías estar en este combate no ha salido tu nombre al principio yo recuerdo y no debería haber barras de vida o algo bueno que das tu eso pensaba mas tu tambien quieres tu pero 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 esto que es es enfrentaros a a the warrior no sabéis lo que hacéis no sabéis lo que hacéis oye está está noqueado puedo no puedo ahí está así vale muerto es tú apunta tus puñetazos a la cara vale o sea hay que apuntar si le pego en la tripa no le duele solo le puedes pegar en la cara a la gente interesante una cosa más que no tenía el primero quédate en el suelo lo que si noto es que la cámara está super cerca y me está mareando un poco vamos a probar a subir un poco el fof y ahora no sé si igualmente se ha pasado de ancho a ver estoy debería haber un un slider o algo así me gustaría un poco más lejos que esto pero un poco menos lejos que lo otro vale no me parece que se queje imagino que nos bueno igual queremos ir a hablar con rimat este sigue a lo suyo alguien creía que iba a morir en el el juego anterior sigo considerando que observar la observar las cosas es parte clave de este juego para disfrutarlo lo que no he visto tampoco bueno claro no tenía barra de vida pero donde está rimat creo que está aquí la ah igual por aquí para abajo o para arriba podemos correr podemos hablar con ese parece y voy a abrir esto con E ah mira no sé que es eso esto es una un explosivo y esto es una vaca te gusta pelear y aquí a todo el mundo le gusta ver una buena pelea pero necesitas un mayor desafío este bar no tiene ningún campeón pero yo conozco campeones y puedo hacer que luchen contra ti aquí a todo el mundo le gusta ver una buena pelea así que si vienes más tarde voy a tener una pelea organizada para ti vale no me pagues es curioso porque es una vaca vestida con piel de persona o algo parecido da bastante asco de decir imagino que era la idea vale igual lo que voy a hacer va a ser bajar un poco la sensibilidad del ratón a ver si así es no sé me tengo que hacer a este juego un poco vale pues nada pues nos vamos ahí aquí está cap gato cap gato chau chau Hmm... Vale, interesante, interesante. Vale, he ido por allí. Hay algo que pueda explorar aquí, porque parece que ahora tenemos... No sé si este juego es más abierto que el primero. O... O son también secuencias una tras otra. Lo descubriremos pronto. Uy, ¿qué está pasando aquí? Oh, es el bicho este. Mi favorito. Pero... Oh, no hace lo suyo. ¿Tú quién eres? ¿O qué eres? En el colegio. ¿Qué es un insulto. ¿No podemos resolver nuestros propios más? ¿Cómo se llamar a los ejércitos ahora? No voy a llamar a los ejércitos. Pero puedes ayudarme. O te daré una buena herramienta, si puedes ayudarme. ¿Tú sabes, Corsi? ¿Era sadista, pequeño, Tuff? Mirad lo que me hizo. Si encontras a él, te daré un poco de hueso. Le corto una pata Vale, si me encuentro a A eso Le romperé Algo Vale, se supone que Rimath está viniendo con nosotros Por eso no la veía Digo, se ha metido ya por aquí No, es que somos un grupo Básicamente Tenemos un minimapa abajo, no me había fijado Tenemos un radar Esta plaza Es del primer juego Aquí nos pegábamos con el pelirrojo Y aquí estaba el tío Que se asomaba Esta casa no es tuya Es el tío que se asomaba que tenía un plato de cebollas en el suelo O algo así Vale Ahora veo que tenemos como dos objetivos Quizás uno se... Uy, level up Me gusta como suena eso Más uno Algo que tenga que hacer con... Con ese más uno No, esto... Tira una granada con AC Estaba mirando a ver si había un botón de personaje o algo así Imagino que el juego me dará pistas Llega el momento No puedo llevar... Ah, esto es comida Entiendo, es para curarnos Y esto... No sé qué es Pero no nos lo podemos llevar Vale, tenemos granadas No sé qué son las otras cosas Estoy mirando... No sé La interfaz no dice mucho No sé si era el camino del sur Nos queda un poco... Diría que no queremos ir al camino del sur ahora mismo Vale Hay que coleccionar mariposas también o algo así Creía que me iba a perder eso Vale ¡Oh! No ha estado mal He de ir a buscar cosas Podemos... Vale, por aquí no hay nada Aquí sí hay algo Pero no podemos llevárnoslo Las puasas no sé qué serán Ey, a ti te recuerdo de... Otros juegos anteriores Esto es pirarse también Ah, ese es el pavo al que quiero dar una paliza, ¿no? Ahí está, es Orsi No le estoy rompiendo ningún hueso, lamentablemente Pero bueno, al menos ahora tiene barra de vida Y mola porque es simplemente alguien a quien me he cruzado por la calle Y le he dado una paliza Pero me lo habían pedido, ¿vale? No he sido yo en plan sádico Es como pegarle a este tío que no sé quién es Sabía quién era Y sabía que era Orsi Así que vamos a que nos den un arma Era aquí al lado, además ¡Oh! Y otra mariposa Y otra cosa de estas Esto ahora no lo sé yo si nos es muy útil Pero... Tal vez en el futuro Hay algo en este rinconcillo He visto a alguien por ahí caminando No aparece Quizás lo haya Me he perdido Por allí está lo bueno Pero creo que quiero ir allí A devolver la costa Que me den un arma buena Vamos a hacer esto rápidamente Hace que puedes correr bastante rato No puedo llevar más de lo que sea Pero puedo llevar una cabeza más Creo que ese es el máximo de granadas Que podemos llevar Vale, bueno ¿Me das mi arma o qué? A ver Igual Ah, ataque con cadena Ah, se cuenta como armas secundarias Oh No quería matar a este tío Pero vale Vale, me mola Por el momento Me está molando la idea De que haya más cosas El primer juego Es un juego A ver Es un juego pequeño Vamos a decir Realmente No es mucho juego Y bueno Es un juego que realmente Tiene más estilo que sustancia ¿No? Pero Sé que tengo que ir para atrás Pero quiero asegurarme que No me dejó nada Importante Pero bueno Se ve que Ganaron cierto Renombre Los de Ace Vale Yo recuerdo que estaban En todas las Bueno, en todas las páginas Un poco Un poco así En general Los juegos aparecían Y demás Y el Xenoclash Pues eso Aparecía en todas partes Y demás Y Y bueno Se nota que aquí Hubieron Está esto bastante refinado Comparado con Con el primero Vale, vamos a entrar aquí Entonces Vamos a pasar a otras cosas Aquí Robarle las llaves A un guardia ¿Y para qué me haces venir hasta aquí? Si me vas a decir Pero ya sabes que me lo he dicho En el otro lado Vale, va a estar cerrado Vamos a por el guardia este En lugar de hacerme recorrer Toda la maldita ciudad Bueno Vale, por aquí Seguimos el camino del sur Bloquear y esquivar los ataques Es esencial Durante las peleas difíciles Sí, también en el primero Y tampoco lo hacía Así que Era un desastre Uy Qué oscuro Ah, es que de noche Uy Nuestro otro hermano Se ha Se ha puesto fuerte Desde Desde el primero Vale Una mariposa No sé para qué sirven Como que Para nada realmente Oh Vale, ahora apuntamos Disparamos mientras apuntamos Y con F Las tiramos por ahí Y Porque querría Qué vas a hacer en la cabeza Es una buena pregunta también Ah, vale Vale Ya sé Los pinchillos esos Que estaba Espera, esto es comida Los pinchillos esos Creía que era una cuerda Vale Pero no Lo estaba viendo así Digo, ah Me parece que podemos soltar algo Los pinchillos esos Que hemos estado encontrando Que no podía recoger más Me imagino que son disparos Así que tampoco vamos a poder Disparar como locos ya Ups No, no es munición Pues no sé qué es ¿Puedo recargar? No puedo recargar Parece que las Armas las usas Y se gastan Si cambio Ah no Eso simplemente es el arma especial Me imagino que la tengo equipada Y la cosa es que Podré Usarla cuando tiene La pistola Vale Bueno Hablemos contigo Gat Remat I'm glad to see you ¿No tienes suficiente liderazgo No tienes suficiente liderazgo Para sumar este aliado ¿Vale? Vale Vale Me parece adecuado Voy a tener que subir mi liderazgo Voy a tener que subir mi liderazgo Para llevar Para reclutar Hermanos Voy a hacer una nueva familia O algo así Una nueva familia de hijos de padre-madre Con los viejos Una vieja familia Entiendo Vale Y me ha marcado eso Entiendo Aquí es el objetivo final Es padre-madre Pero me imagino que cuando vengamos Cuando vengamos aquí Vamos a tener problemas Tiene que haber abierto eso ¿Cómo se llega hasta ese sitio? Por aquí ¿Dónde nos lleva esto? A la plaza de la familia Vale Ah, esto será la parte de la puerta Y todo aquello Donde empezamos el primer juego Tengo una pistola Una buena pregunta Vale Quiero ir allí Eh Quizás sea otro sitio Hmm Ah, no Claro Espera Tenemos que tener Bueno, no sé La verdad es que no sé No sé muy bien ¿Qué forma tiene? Vale Voy a llevar una con más munición Porque solo puedo llevar una Eh, me he perdido ¿Dónde estaba? Allá arriba Por aquí Hmm Joder Esto es muy grande, eh Es demasiado mundo abierto ¿Y esto qué es? María de salida Salida Salida, salida Pero Técnicamente es Salida del área, ¿no? Es lo que debería poner Y tal vez Tal vez debería decir A dónde Lleva exactamente Estoy de ahí arriba, ¿verdad? No sé por qué alguien Buah, me están robando Me están robando a mí Y a toda mi familia Y ahora Ahora Uno, dos Y tres Hmm ¿Qué son los aliados Que quieres llamar a la batalla? ¿Puedo llamar a...? Oye Oye, pero qué fake Uy Le he dado A Rimmat también Me han quitado la pistola Ay, que me parió ¿Qué la tiene? ¿Tenías tú? Espera, que estoy cansado No me pegues ahora Madre mía, Rimmat está loquísima Eh No sé qué implicaba eso No sé si tenía que hacer algo ahí No sé si era un No sé qué era Eh, casi me muero Y no sé ni quién me ha pegado Vale, espera Espera, que hay cosas Son granadas Hay un guardia ahí ¿Quieres matarlo, por favor, Rimmat? Ya veo que no Yo me encargo No te preocupes Vale Uy, esta es nueva Ah, ha desaparecido Rimmat Eso era lo que había Eh... Vale, estoy hecho mierda Hay alguna forma de curarse por aquí también No, solo hay más armas Acaso es que este arma que tengo ahora Tiene pinta de molar Pero no quiero dispararle Y gastar una bala Igual luego es una puta mierda Igual he elegido la peor de todas A veces pasa Hola Ah, no es nadie No sé por qué pensaba que era una persona Vale, efectivamente esto es cura Y esto Seguimos sin poder usarlo O pillarlo No sé qué es No sé qué es Pobre PRT Vale Bueno, pues nos vamos otra vez Espera Eh... Sí, no O sea, no veo que haya más Punto Imagino que matar a estos era Matar a estos y elegir un arma que llevarnos Era la cosa Y de paso Pues enseñarnos que Tenemos Podemos usar los aliados Por ahí no Por ahí me mato Pues hijo Voy a mirar igual para el siguiente episodio A ver si puedo encontrar una forma Porque si es el Unreal Engine Eh... Seguro que hay una forma de ajustar el... El campo de visión Y es... A ver, no necesito ponerlo como el Quake Vale Pero un poquito más lejos sí Porque está como súper súper pegado Entiendo que lo hace por Por el rollo de que es un juego de Lucha Básicamente Y... Igual tiene que estar un poco más cerca que Que en un En un FPS normal Pero... No sé Igual Igual mi monitor es demasiado grande para Para mí Para esto Papos Porque me está Me está dejando un poco loco Vale Pues vamos a A la prisión Ahora hay múltiples puntos de guardado Al menos eso es Está bien El tío es Es genial La oclusión ambiental Se nota que es un juego de 2013 Había estado un poco ahí Es un poco extraña Tiene ese sombreado Raruno Porque Está hecha Está hecha por saber Creo En plan Pensar Geometría No importa Vamos Vamos a ello Vale Vale Madre Madre Vale Sabemos cómo tirar granadas Tengo que quitar primero Eso sí Tenemos Lo que parece ser un guardia Y esto lo puedo abrir desde este lado Me podría llevar esa granada Si quisiera Una maravilla Vamos a ver esto también No parece haber nada útil ahí Y Tú ni siquiera sabes si eres un guardia Ahora es simplemente un señor Que está caminando por aquí Bonita pared Pero bueno Entiendo que vamos a tener Hostias pronto Ah Para ahí se puede subir Dime Es hermoso Es el cazador Voy a añadirlo a mi grupo Dado que aparentemente Seguiría a cualquiera Aunque no tenga liderazgo ninguno Eso no es importante Interesante Bueno también hemos liberado a este tío Que tampoco sabemos quién es Pero Pero está aquí con unas granadas No sé cómo lo veréis No sé quién Quién diseñó esta cárcel Espero que no fuera golem Porque parece Parece un poco más listo que esto Pero bueno Es un Detalle Curioso ¿Vale? Porque es Es un poco lo que Lo que ha dicho Gad Es como Es el golem El que El que va a decidir Lo que está bien Y lo que está mal Vale Buena esa Buen Buen disparo Uy Este arma Definitivamente he elegido El peor arma de todas Bueno Estoy haciendo un daño De la hostia Eso sí Bueno no Parece que las armas Son mucho más efectivas Que en el primero Pero me he quedado sin 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 munición Oye ahí podía pegarle Perfectamente Vale Podemos romperle los escudos Ey ahora he podido hacer eso Estoy seguro de que Antes no podía Lo he intentado Y no me ha salido Vamos Ay esto Los hay en dos tamaños No sé si esa frase Ha tenido sentido No sé Si entiende Que ha venido Pero lo estaba viendo antes Y No he dicho nada Claro Pero Me he cruzado Uno de estos Pequeñitos Y he dicho Joder Creí que eran más altos Esto no es normal Solo comentar Que tú qué Que tú qué Que te Pues si no levantas Ni un metro del suelo Que 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 supone que estás protegiendo Eso pensaba Ese es Ruido de alarma O es O es ruido normal Aquí Vale Eso no parece Entener nada dentro De la celda Quiero decir Estaba mirando A ver si alguno de estos Tiene Por casualidad Un arma Pero no parece No sé qué está diciendo Vale Parece que Os he mentido Vale Teníamos unos Teníamos uno detrás No No Estoy vivo Estoy vivo Corre 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Estoy un poco Un poco muy tocado Venga Madre mía Estoy en la miseria más absoluta Y el tío que queda arriba Seguro que tiene Seguro que tiene El arma Ah Está muerto No queda nadie Ey Es una comida Aquí está esto Le quedan dos tiros Y más comida Joder No decía Bueno No me voy a quejar Ha salido bien al final Creía que estaba muerto Básicamente Cuando me he caído al suelo Va a venir gente por ahí Seguramente No No sé el sonido de alarma Lo que voy a entender Voy a tener más hostias aquí En cuanto suba Igual no en cuanto suba Aparentemente Vale Eso sube Lo segundo Sea lo que sea No sé qué es la barra Ah es la furia ¿No? Verdad que me puedo poner furioso No sé qué ¿Cuál es lo que he hecho? Ahí cuando he pegado la pata esa para atrás ¿Por qué me iban a pegar por la espalda? No lo sé He pegado la música ¿Qué está pasando? Es un cerebro Be quiet I see the golem ahead They are primitive Beyond belief Hundreds of years And they don't have any form Of leadership Laws Or history Why would you expect Anything different? Cuckstehe It is not your job To take an interest No But I still feel It is my duty To allow these creatures To become more civilized Hmm Coin and law Won't work for them Most wouldn't be able To understand it Though not ideal The beholders Are simple enough You could also Have them all killed And hope something More worthwhile spawns No You had to say that I just wanted to count How many seconds It would take you To respond You must really Dislike this generation ¿Qué demonios Acaba de pasar? ¿Estos son Aliens? ¿Es gente Del pasado? ¿Son espíritus? ¿Es gente 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 O no Nos han visto? Ah Pero estamos buscando Como Salvar a padre Madre No Otras cosas Vas a probar Al otro Solo le quedan Dos balas Combate Padre Madre Ah vale Nos hace falta El martillo Que tengo Y vamos a tener Vale Vamos a pegarnos Todos Todos Vamos allá Oye Ahí está Bien probable Que me ayudéis Con este tío Aunque igual No funcionan Como en el primero Parece que se ha colocado Convenientemente Hostia Bueno sí Más rápido que él Ops Ops Ehm He pegado a rimat Muy bien A ver Puedes cargar O algo aquí Para separarte Rimat ¿Qué acaba de pasar? Bueno Ya está Todo hecho Más Rimat Dad You came To me Now How are we Going to get You out Of here Move Back You could do that All along Not until My children Came for me My children I am so sorry I lied to you I think I knew Father Mother I always suspected You hadn't given birth To us But unlike that I didn't make Such a fuss about it You are my father Mother Father Mother Must stay here He is a kidnapper And cannot be trusted Outside You are not even His real Son and daughter We don't care Go take your jail Somewhere else When you hurt me You also hurt yourself You are just too primitive To understand Any other way This is not My prison Rimat I explained To your fellow Xenos What a prison Is And they took A reasonable Course of action It is not My place To command But to guide I brought Just the law Others Steped up To enforce it You say you won't interfere Yet I see you Blocking the stairs I'm gonna break you in half I'm gonna break you in half I'm gonna break you in half ataque especial. Debería hacer ataques especiales de vez en cuando también. Hemos salido por el ojo. Vale, pues eso lo haremos en el siguiente episodio. Vamos a ir cortando aquí. Espero que lo hayas pasado bien. La verdad es que tiene buena pinta este juego, creo. Ya os digo, a mí el primero me gusta bastante, aunque reconozco que como juego, realmente lo que es el juego es mediocre y son las otras, es el estilo del juego más lo que lo llena, pero este juego parece otra cosa. Así que veremos, veremos cómo progresa. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien y nada, nos vemos la semana que viene con más de No Class 2. Y hasta entonces, como siempre, adiós.